Yo creo que si hay dudas en los procesos administrativos, está bueno investigar y que se asuma la responsabilidad en caso de existir las mismas. Me parece que es lo que corresponde cuando somos representantes de un gobierno, del Estado público. Me parece que pasar a crimen organizado, una cosa que no ha sido investigada desde el punto de vista administrativo, me parece que no tengo la documentación, no tengo la documentación para verlo, para probarlo, para avalarlo, pero en definitiva está realizando tareas que las puede hacer en su calidad de intendente departamental. Por lo tanto, no le tenemos miedo a las investigaciones, no le tenemos miedo a los juicios, esperamos que cuando los procesos terminen se le dé la misma promoción y la misma información del resultado de las mismas. La tranquilidad más absoluta desde el punto de vista de la conciencia personal y política de haber trabajado por y para la ciudadanía. Me pareció que el intendente haber pegado una llamadita telefónica para tener una primera explicación de quién está hablando de los procesos. Podrían existir algunos cuestionamientos con respecto a que hoy quien está haciendo las denuncias es la doctora Gracioso, quien fue que archivó las actuaciones cuando se hicieron denuncias de irregularidades estando nosotros en el gobierno, y hoy renuncia al Poder Judicial y es quien está buscando los problemas en esta intendencia. Que los funcionarios que hoy están en el gobierno de Antía con cargos de confianza, como puede ser el contador Vilariño o como puede ser el doctor Dasori, asesor del director de Hacienda, eran funcionarios que trabajaban en cargos relevantes con nosotros y que realizaban los informes para que nosotros tomáramos las decisiones políticas. Por lo tanto, en estos procesos estaremos juntos con sus funcionarios de confianza haciéndonos cargo de las cosas.